¡Solito! Y hoy día tiene algo importante que anunciarnos Así que luego de saludar a todos los oyentes de Frecuencia Usil Le doy la bienvenida a Karen ¿Cómo estás Karen? Te puedo aplaudir Muchas gracias Pedro por la invitación Sí, pues nos conocemos ya de bastante tiempo Sí, sí, es verdad Siempre yo he estado trayendo gente Aquí a la radio Acá en la cabina Y hoy me toca entrevistarte Sí, que tú me entrevistes Y traigo una muy buena noticia Que es un show, el show esperado para toda la familia Especialmente para los más pequeños de la casa Creo que estamos escuchando el fondo La mayoría, sobre todo los que tienen bebés O hijos pequeños Saben de este fondo Es un himno Es un himno para los niños Estamos hablando de La Granja de Cenob La Granja de Cenob Y Las Travesuras de Bartolito Y Las Travesuras de Bartolito Que es súper conocido Estamos hablando del canal en español número uno Sí, Reino Unido Es el canal número uno a nivel de Hispanoamérica Exacto Ese canal tiene más de 400 videos en YouTube Y está en cuatro idiomas En cuatro idiomas Español, portugués, ruso e inglés Sí Ahora, disculpa que te corte ahí Karen Para saber un poquito más Porque eso ya va a un lado de comunicador O sea, ya todos hemos visto El canal de La Granja de Cenob Pero, ¿dónde lo hacen? O sea, ¿de dónde provienen esas historias? ¿De qué parte? O sea, ¿dónde se realizan? El show es original de Argentina Ya Viene el show original a Calima Ah, ok, ok Viene el show con los personajes Que son como nueve personajes Sí Todos originales El show totalmente renovado Dos horas de espectáculo Para, no solamente para los niños Sino para toda la familia Así que hacemos una invitación A los papás, a las mamás Para que vayan Y vengan a sus niños Este primero de diciembre Ya, de paso, ya doy La información completa Al auditorio del Colegio Melito en Carvajal Para que puedan disfrutar De un espectáculo a uno Claro Y yo, bueno Muchísimas gracias, Karen Muchísimas gracias Dejando un poco de lado Siempre de la emoción De ver a los hijos Que disfruten estos shows Que son súper buenos También va por el otro lado Como te digo De comunicador Y yo te pregunto Porque tú eres Que eres la representante Del show aquí En Perú, en Lima ¿Por qué el éxito De La Granja de Cenob? ¿A qué crees tú Que sería el éxito De La Granja de Cenob? Yo he estado viendo Bueno, algunos videos Y es un... Bueno, vemos la cantidad De colores que manejan Los videos Y eso le jala mucho A los niños Pero además es muy didáctico También ¿No? Entonces ya como que Un poco la televisión El tema de que hay Mucha violencia En la televisión Sí Valga la redundancia Este... Creo que este tipo de videos Es una alternativa Para los niños ¿No? Para que puedan De alguna manera También instruirse A aprender Lo básico Para la edad que tienen ¿No? Los colores Los animalitos ¿No? Y eso mucho Le gusta mucho a ellos Y le llama bastante Bastante la atención Claro Aún siendo personajes tradicionales ¿No? Porque en La Granja de Cenob Están los animalitos ¿No? Encontramos a quién A la vaquita La vaca El gallo El caballo Claro El granjerito El granjerito Entonces Tú más que nadie Sabes todos los personajes Que están diversos En el video Bueno Es experiencia personal Porque sí Efectivamente El bebé que yo tengo También está pegado Enganchado Con La Granja de Cenob Y La Baca Lola ¿No? Sí La Baca Lola Y es una serie de videos Y todos los padres Obviamente Reconocen inmediatamente Las canciones ¿No? O los personajes Que tú has mencionado Con éxito Obviamente ¿No? Un gran éxito Entonces Sí efectivamente Se da ahí En este show Un espectáculo sano ¿No? Exacto Es lo más importante Creo Es un espectáculo sano Dirigido para toda la familia ¿No? Y definitivamente Quienes más lo van a disfrutar Son los pequeños de la casa ¿No? Claro Pero bueno Pero bueno Acompañado de todos ¿No? O sea No hay una edad Para que puedan Apreciar el show ¿No? Ahora Una de las cosas Más importantes Actualmente Cuando uno va a un show O quiere ver algo Sobre todo Con niños Y con bebés Es la seguridad O sea Eso es importantísimo Sí ¿Cómo se presenta La seguridad En ese aspecto En donde vas A presentarse el show? Bueno Definitivamente Eso ya está controlado ¿No? Porque Definitivamente El público objetivo De este espectáculo Son niños de uno A cuatro o cinco años O sea Son bastante pequeñitos Están acompañados Definitivamente De sus padres De sus hermanos De sus tíos Que se yo Pero Este Si hay Es un espacio Donde hay bastante Seguridad En todo caso Para la gente Que va a apreciarlo ¿No? El auditorio Tiene todas las condiciones Necesarias Por si Bueno No quisiéramos ¿No? Pero si pasa Alguna eventualidad Las salidas de emergencia Y todo lo que Requiere Un show De ese tipo ¿No? Sí Pues ahora Si bien la nota dice Que los niños Son los que se van a alegrar Los que al final Casi siempre más disfrutados Son los padres Viendo la alegría De los niños Son los niños Que están sonriendo Y sentando Imagínate Imagínate Claro ¿No? ¿Cómo nos sentimos nosotros En ese momento? Al final es un tema De desestrés también Para los padres Poder disfrutar Esos momentos Con sus hijos ¿No? Entonces Más aún Ya muy cercano A las fiestas Navideñas Sobre todo ¿No? Que podría ser Un buen regalo Para los más pequeños De la casa E inolvidable E inolvidable Creo yo ¿No? Porque ahí Son momentos Que no se olvidan Después Exacto El espectáculo Como te digo Es a uno ¿En qué consta El espectáculo? Baile Canto El auditorio Está rodeado De pantallas gigantes Para que nadie Se pierda Del espectáculo Es interactivo Claro Totalmente interactivo Los niños Van a poder Interactuar Con los personajes Ellos bajan Del escenario Ah Que bueno Por eso es que hay Toda una serie De medidas de seguridad Para que no Existe ningún inconveniente ¿No? Sí Y este La idea es invitarlos Que todo el mundo vaya Que las entradas Están a la venta No hay excusa Para que no puedan Comprar las entradas ¿Dónde están a la venta? Puede ser vía Digital Entrando a la página A la página web Y entrando a Entrada Ya Donde se venden las entradas Entrada Ya Con un 20% de descuento Hasta el día del show Que es El día primero de diciembre Este sábado Ya es ahorita Es ahorita Este sábado Y además Para los que quieren Adquirir su entrada física Tenemos puntos de venta Con Pupalas En Miraflores Y este El Real Plaza De Primavera Y del Centro Cívico Con Pupalas Hay un stand Hay un stand Sí Tanto en Pupalas Como en Real Plaza Ahí tenemos Un stand Ya Donde también Hay puntos de venta Para que las personas Que están por ahí cerca Puedan darse un soltito Y comprar sus entradas En físico Ah, qué bueno Así que no hay excusa Para que no puedan dejar de comprar Y si quieren saber Porque hay muchos padres Este Ya que son Prácticamente digitales En el sentido De que todos lo ven por redes O obra por redes ¿Por dónde pueden ser Más información? www.entradaya.com Ahí pueden Y también Y también Este Con la tarjeta ¿No? Claro Lo compras Y ya tienes Tu Muy bien ¿Y cuánto dura el show Aproximadamente? Dos horas Dos horas Ah, dos horas Es un show De dos horas Bastante completo Por eso que te digo Que los niños Van a estar Dos horas así Así, claro Hipnotizados Hipnotizados Muy bien Es un momento Entonces para compartir Este Un espectáculo sano Como hemos mencionado ¿No? Este de creatividad De nivel De emotividad Y de nivel Sobre todo Muy bien Muy bien producido Entonces es Imperdible Creo yo ¿No es cierto? Pueden Pueden Acercarse Donde Karen Ha mencionado Los sitios Los sitios Para adquirir las entradas El show Se llama La Granja de Zenón Y las travesuras De Bartolito Y las travesuras De Bartolito ¿No es cierto? ¿Tú tienes hijos Karen? ¿No tienes hijos? Mi hija tiene 15 años 15 años Así que ella Está bastante alejada De 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 Pero tengo mis sobrinas Porque también Además del día El día Si bien el día sábado Están acá en Lima El día domingo Estamos en Arequipa Ah, también Y están en Arequipa Y van a ir para allá Estamos en el Teatro Municipal De Arequipa A las 12 y media de la tarde Y Qué bueno que lo digas Porque la radio llega A todo A todo A todo el mundo Y hay bastante gente En Arequipa Que está escuchando el programa Entonces qué bueno Que sepan también Que La Granja de Zenón También se va para allá Y Bartolito Exactamente Muy bien Entonces Muchísimas gracias Por la información Que nos has brindado La buena noticia De que regresa el show De La Granja de Zenón Y con Totalmente renovado Totalmente renovado Y para que lo disfruten todos Entonces ya saben Por favor Si repites nuevamente la fecha Y el lugar Karen Este primero Invitamos a todos tus oyentes A la gente que nos está viendo Para ese primero de diciembre En el auditorio De Colegio Melito en Carvajal Que está a la espalda De La Vía Expresa A partir de las 12 y media de la tarde La Granja de Zenón Y las travesuras de Bartolito Un evento totalmente sano Para toda la familia Y los puntos de ventas Pues ya los mencioné Entrada allá Campupalas Y Real Plaza de Primavera Y también del Centro Cívico Sí, me imagino que si hay Donde cuadrar por ahí Claro, sí, 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 hay espacio Para que puedan Para que puedan sesionar Ya, ok Para que la gente que nos escucha Siempre Claro Se interesa por ese tema Entonces ya saben Te vamos a ir con tu familia Y con tu pequeño también Muchísimas gracias Que de todas maneras Nos va a disfrutar Gracias Karen Gracias, te agradezco mucho Y la buena noticia Para todos los padres Que disfruten estas fiestas navideñas Que esos momentos nos faltan Pues no O sea, ese momento justamente Cuando tú puedes De familia, de compartir Exacto En ese mundo así De estrés y de velocidad Porque tú acá también Así ya tienes 10 mil cosas que hacer Este, como todos A veces es bueno Ponerse un freno Exacto Para poder disfrutar un poco Las personas que queremos Y que están cerca de nosotros Karen, nuevamente muchas gracias No, a ti por la invitación No, y gracias por el excelente trabajo Que vienes haciendo en prensa En medios Te veo por todos lados Pero un bien, bien por eso Gracias, gracias A ti Karen Y Feliz Navidad desde ya De igual manera Que disfrutes la fiesta Muy bien, bueno Vamos a una pausa Con Héctor Lazo Que ya viene Sí, está fuera Está fuera, ya llegó Ya llegó Vamos con una canción de Héctor Lazo Justo, Drugo Que están ahí Están cuadradas Nuevo corazón No, hay dos que hemos cuadrado ahí Así que Héctor la va a cantar en vivo Imagino, ¿no? Claro que sí Tú eres fan también de Héctor Lazo También, también No, vamos, gracias Karen Un beso Ya regresamos Gracias